Preparándose para las estudias. La Lucero. Lucero. Ya saliste. Es video. Es donde vivo, ¿verdad? Sí. Déjalo, grabo. La mañana ayer. ¿Con qué? Ya viene. ¿Con qué? ¿De qué? Ah, ¿de la carrilla? Sí. ¡Ay! ¿Iba su mamá? ¿Iba su mamá? Sí. No vi a la mamá, lo lamento. ¿Y tú? ¿Estás riendo? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora somos culpables. Lucero, es que se vio bien acá. ¿Se vio bien acá, sí o no? Lucero. Lucero. Yo no te checaré el llave. No. Ahora vas a poner tu sobra. Ay. ¿Quién sale bien amenazando en inglés? No tenemos que checar. 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 ¿Teléfono? ¿El normal? ¿El típico? Hola, gente. Hola. Hola, gente. Y todos con sus hojillas. ¡Animolix! Me chocaron. ¿Con la camioneta? No. Es que ya me había devuelto el carro. ¿Y luego? ¿Y luego qué le pasó? ¿Te quitaron las placas o qué? No, no. Ayer llegué. Ya lo encendí. Ya lo encendí. No encendí ni me ir acondicionado ni el estéreo. Es que a la hora no he movido los cabrones. No, pues ya ni modo. Alguien. Y hoy saliendo del trabajo. Llegando ya casi a Hipermar. Que están en Independencia. Pasó un tope yo. Y un lichito que va a traer. Estaba atrás de mí una capturación. Una capturación. Una capturación. Tronca. Tronca. Listo. ¿No se vino Aaron? Aaron. Este. Me inviste. ¿Cómo? No, se le fue. ¿Y qué? Ya. No, ya. Yo me bajé. Le digo, ¿qué pasó, señor? No, no. Pero, o sea. Yo me lo aprecié porque se cortó bien. Me dio todos sus datos. Me confirmó que era el dueño. Este. Me dijo dónde podía mandarle arreglar. O sea. Que si era una cosa barata. Pues está bien. Que él me pagaba. Los daños. Y que si no. Pues que la aseguradora. Ya me dio su número. El día. Y todo. Y todo. Continuó. Alexis. O sea. Si quedó dañado pues el carro. Gacho. Ah. Pero. No se puede quedar así. Si. Si. Y ahorita mi papá fue a eso. Por eso me dejó la camioneta. Mmm. O sea. Al lado millón. Ah. O sea. O sea. ¿Cuál fue la primera, peregrina? Ya. 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 Ya la segunda. ¿Cuál fue la primera, peregrina? De la batería. No, yo estoy hablando de choque. Oye, aquí son números, son letras. Ay, no sé. Yo no contesto nada de eso. Yo no contesto nada de eso. Yo apenas llevo esto. ¿Por qué nos esperan las indicaciones? Porque son novias. No, pero hay unos que mejor esperan las indicaciones. Pues ya está en el micrófono, ve a darlas. Son letras. Ya, pónganse a hacerlo. Ah, no, son los números. Yo chingada, pues. Yo digo. Liz quejándose forever. Yo no. De todas maneras, no es necesario entregarlas ahorita o sí. Hay mucho people. ¿Crees que tú lo haces? Cabemos ahí, no sé. Después lo hacemos cuando nos vamos a tragar. Sí, más los papás. ¿Crees? No. Yo no conozco ahí. ¿Qué es lo que me pongo? No, sí cabemos. Sí, sí cabemos. Bien acomodaditos. ¿Y una así? Sí. Hay mucho people. No, no, no. No, no, ni espacio. ¿Han de presumiendo sucede? ¿Quién? ¿De barba? Nunca lo había visto. Estaba aquí en administración. con él y cuatro pasajos a mi cual es el hip hop hojoy esta grabando otra vez háblale ahhh me dijo que te grababa no 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 no